No se puede ser más dulce ni estar más buena, no quedan calipo niño, solo Maxibon. Aunque pueda parecer algo fría al principio, Maxibon está lista para derretir sus corazones, y es que ella es como un helado, cuando la ves se toca la baba, siempre quieres más y todos se mueren por pasarle la lengua desde el dedo gordo del pie hasta el moño, apta para celíacos y diabéticos, solo intolerante al mal gusto. Indefinible por definición, fluida como el viento, mi elemento. Soy el ser de las mil caras, sin etiquetas y límites, un ser fluido y fluyente, cambiante y vive como el aire, sobre mí preparo el lienzo sobre el que encarna todas mis vidas. Ese es mi danero de juego, empieza la partida. Prismas Estelares, aclamen, aplaudan y rendan tributo a la princesa Prismaria Lapis, Marísticus y Descendia Estelares, aunque pueden llamarme Su Majestad. Ahora habla el búho. Criaturas del multiverso, es un placer para mí, heraldo del lenaje Estelares, presentar a su excelencia la princesa Prismaria Lapis, Marísticus y Descendia Estelares. Prisma Estelares, para no olvidaros. Su princesa es experta en las galas reales, todos y cada uno de sus looks destacan por la elegancia y sobre todo por fantasía. Es viajera, guerrera y exploradora de muchos universos, en los cuales se enriqueció de muchas ideas que traerá esta corte. ¿Dónde están en sus universos? Pues en su cabeza, pero como dijo un gran mago de otro universo, si está en tu cabeza, es que también es real. Pónganse putas calientes, que mi pego está en batalla. Pongan la chucha pa'l frente y la raja pa' la muralla, porque Morriganais ha llegado a Artis Race. Soy Morriganais y soy una máquina muy traviesa. Mi look es inspirada en el mismo Kraken, un monstruo marino terrible que un día ya acosaba a los piratas y marineros que navegaban. Es poderoso y terrible, penaz. Pero lo que no saben mis queridas compañeras es que yo soy el Kraken. Soy Alex Andorite, tengo 23 años y me encantan las gemas, las piedras preciosas y que todo brille. Vengo al Artis Race pisando fuerte para brillar más que tu futuro. Aquí estamos para reír. Y yo me río de tu cara. Mira, guapa, ¿quién ha sido la penca que me ha comparado con la mamarracha de tira? O sea, ¿estás tonta? ¿Me ves? ¿Me estás viendo? Pero así no me diga ni la sola del zapato. ¡Ja! Hoy llevo mis mejores galas para ir comodísima. Mientras tú, sé tú. Sufres con esos tacones que ni sabes llevar. Te cuento. Pijama, ligero. Pantuflas, cama de reina del patinaje y este discreto maquillaje que cualquiera puede hacerse. Me convido a jugar al parchís. ¿De qué me suena eso? Bueno, linda. Mi mamá Mariconchis, espero que no se te olvide. ¿Sí? Como me vuelves a comparar, te voy a rojar. ¿Sabes qué es lo que tengo gordo? Esta peatototcha. Buenos días, tardes y noches. Ya me tení presente la 24 del día. Soy conocida como Choquito. Vengo de un pueblo perdido de la mano de Dios de Sevilla. Llevo desde que me puedo poner a dos patas. Soy uno en tacones que le robaba a mi madre. Tengo un amor odio con las doce cajas de maquillaje. Y también con mi cuarto armario ya que la ropa se hace uno con la cama. Vengo para demostrar que se puede ser divina en las peor ocasiones. Se oculta el sol. Llega la noche. Con ella, Setsuna Moon dispuesta a brillar. Yay, ¿qué hay? Soy Setsuna Moon. En resumen, me considero una chica extrovertida, algo freaky. Sí, más que en apariencia, soy elegantucha. Me encanta todo lo relacionado con vestidos que inspira. Fantasía, magia... ¿Cuál será mi objetivo en este concurso? Haceros soñar. Aguacate, con A, de Iconic. Hola a todos, gente freete del mundo. Soy Aguacate, con K y Ted. Vosotras podéis llamarme Kate o Kate. Os preguntaréis, ¿por qué ha dejado a esta chica tan guapa la comodidad de su clima tropical? Es una gran pregunta. Me alegra que me la hagáis. Cuando me llamaron para decirme que estaba adentro, creí que era por la audición que hice para relevar a George Hurtado en saber y ganar. Pero acabé aquí. Así que me dije a mí misma, colócate ese bien par de semillas y demuéstrales lo que esta carrera sabe hacer. Así que nada, tomad asiento y disfrutad del espectáculo. Soy Dinaminita. Let the show begin. Soy Dinaminita. Podéis llamarme Dina por teléfono. Tengo 28 años y soy del sur de España, aunque tengo resa asiática, de ahí la razón de mi look para el Meet the Queen. Dina sensualidad y elegancia, entusiasmo y alegría, pero sobre todo mucha, mucha, mucha pasión y amor. Odio lo vulgar y las cosas sin clase, aunque no me importa deshonedarme si la ocasión lo requiere. Soy una bomba de mil que late a punto de explotar. Cuidado desde la primera fila. Puede que no sepa a dónde he dejado la cabeza, pero haré que pierdas la tuya. Si el desastre fuera persona, vestiría de Chanel y se llamaría Ayodita. Salido de un cuento de hadas, puede que haya perdido un zapato, o dos de cristal, y de rubíes, y de oro. Pero no dudéis en que os robaré el corazón. Abrid paso a la fantasía, porque os voy a deslumbrar. Tiene tela este concurso. Espero conjuntar bien mi amor aquí. Ser reina es difícil, me da mucho trabajo. Me llamo Catalina y vengo a pasármelo bien. Y si no tengo mano para agarrar esta corona, al menos me convertiré en la bufona de esta corte tan dicharrachera. ¿Qué es medio básico? Suc. Me he tragado todas las temporadas de Artis Race. Y algo que me gustó del público el anterior, y que apoyo para esta entrega, es levantar el básico de guitarra. Chupito. Antes de salir a lucirme necesito machacar a un saco de boxeo. Poner mis nalgas bien prientas al punto de partir nueces. Hey, pero el nuevo trasladar necesito una buena sesión de samba. Estoy mamadísima, pero también soy un lindo unicornio. Por si no te quedaba claro que seré la siguiente ganadora, deja de mirar para abajo y contempla mi corona. Tras aprender magia y traicionar a Merlín encerrándola en la Torre Eterna y acabar con el Rey Arturo, me hice con el trono de Gran Bretaña. Aquí no será nada diferente. Soy ex Vivian Lefei, el hada del lago que con sus dotes seductoras aprendió magia. Y os lo voy a demostrar. Quedaréis encantados por mi hechizo, por mi esencia y por mi ser. Si eres lista, paga al artista. Vosotras sois artistas, y mucho antes que vosotras, otras lo intentaron. Y mucho antes, otras ya incluso se peleaban por exponer en museos. ¿Tenéis lo necesario para exponer en un museo? O quizás deberíais exponeros a vosotras mismas. Ya las conocéis. Ahora les toca demostrar lo que valen en la pasarela. Os espero en el escenario principal. La ganadora de Artists Rays se llevará un premio sorpresa, un hueco entre las mejores artistas de habla hispana, con este invitado especial de esta semana, No Concept.